¡Hola y buenas! Bienvenidos una vez más a un video en el canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Yo estoy re contra contenta porque hace mucho rato no me sentaba a grabarles una reseña de maquillaje. Más o menos desde que me mudé, sino en esta casa todavía no había grabado reseña para el canal. Así que hoy tengo unos productos espectaculares para que probemos juntos. Hace mucho tiempo que ustedes me vienen pidiendo que prueben maquillaje de la marca Mijanel, que es de catálogo. Y es una marca muy económica y tiene productos muy lindos. Así que tengo acá tres para que probemos, que ya les había mostrado en el último haul que subí acá al canal. Tengo para que probemos esto, que es un rubor, que es así en este colorcito. Que ven que es un color bastante que puede servirme como bronzer. Se ve muy bonito el color, así que vamos a ver cómo funciona como bronzer. Este es un producto que compré por recomendación de muchos de ustedes, así que seguí su consejo. No solamente ustedes siguen recomendaciones mías, sino que yo también de ustedes. Este es un iluminador de la línea Eternal, que la verdad es que tiene mucha pinta. Parece que fuera a brillar un montón, así que lo averiguaremos en este video. Y después también este labial que lo vi por TikTok y me encantó el color como para usar todos los días. Bien así en este empaquecito. Y el color es nude. Tengo de abón esta máscara de pestañas para probar, que se llama Genius 5 en 1. Que dice tener multi-beneficios. Voy a tener que buscar en internet porque vieron que en los empaques no traen mucha descripción las cosas de abón. Así que vamos a ver ahora qué onda. Me estoy dando cuenta que este va a ser un video con muchos productos de catálogo. Porque acá tengo un gloss de Natura. Que este es divino. Creo que también se los mostré en ese haul donde les mostré los productos de mi Chanel. Es un gloss divino que tiene muchos, muchos, muchos brillitos. Después cuando los pruebe se los voy a acercar bien. Porque no sé cómo se estará viendo ahora, en este momento. Así que tiene muy buena pinta. Y por último, ah bueno, este producto no es de catálogo. Es de la marca L'Oreal. Es una sombra de ojos. Que tiene una pinta chicos, que yo no les puedo explicar. Lo vi en TikTok a esto y dije, no puede ser real esa sombra. Yo la tengo que probar, porque la verdad es que viéndola así, como que no me llama mucho la atención. Pero cuando vi cómo quedaba puesta, dije, necesito probarla. Así que eso es todo lo que tengo para que probemos juntos el día de hoy. Vamos a empezar. Arranco con los productos para los ojos. Después vamos al resto del rostro. Esta sombra, les voy a bajar un poco la luz. Para que ustedes puedan ver mucho mejor los brillos que tiene esta sombra de L'Oreal. Que espero que se puedan apreciar bien. Siempre digo lo mismo en los videos, pero bueno, a veces no se logra apreciar cómo es en realidad el producto lo que brilla. Esperemos que ahora sí. El nombre de esta sombrita es Brilliant Eyes. Les voy a hacer un swatch para que vean acá en la mano. Ahí ya pueden ver lo divina que es. Pero a mí me gusta mucho cuando se hace esto, que se ven como los destellos dorados. Ay, yo no sé si la cámara le va a estar haciendo realmente justicia. Pero es muy, muy hermosa. Es como rosita con un toquecito de lila y tiene ahí unos brillos dorados. Lo que destella esto y lo que brilla es impresionante. Es tremenda sombra. La sombra viene con este aplicador. Así que directamente lo voy a aplicar así. Y lo voy a esparcir con el dedo. Que me parece la mejor forma. A ver qué tal. Wow. No, no, no. Ya la estoy amando. La voy a aplicar por todo el párpado. Así haciendo toquecitos. Lo que me gusta mucho es que es una sombra de fácil aplicación. Y poniéndote esto no necesitas ponerte nada más. Y si tenés que hacerte un maquillaje rápido, con esto al toque resolvés. A mí me pasa a veces que me tengo que ir a eventos y por ahí voy medio tarde. Y como que no tengo mucho tiempo para dedicarle al maquillaje de ojos. Y con esta sombrita, la verdad es que me soluciona la vida. Porque me pongo así, me queda un color precioso. Y encima tiene unos brillos divinos. Y considero que es una sombra que se puede usar tanto para el día como para la noche. Si la querés usar de día, la usás así solita. Y ya estás de 10. Y si le querés dar más power para la noche, te haces un delineado. Un delineado de fumado. Le agregas ahí un toque y como que ya recontra restas. Pero la verdad es que es una maravilla. Debo decir que cuando la veía en góndola, en la farmacia. Es como que realmente no me llamaba la atención. Si la miraba y como que brillo un montón. Pero no me esperaba que quede tan pero tan hermosa. Es una sombra que realmente la voy a tener en mi neceser. Porque me parece como un caballito de batalla. Para usar en cualquier momento cuando necesito algo rápido. Y cuando no también porque queda realmente hermosa. Y el color es muy pero muy precioso. Vamos a probar ahora la máscara de pestañas de abón. Que me vienen gustando mucho las máscaras de pestañas de abón. Que de hecho ya tienen varios videos acá en el canal. Probando muchas cositas de abón. Voy a buscar en la página de abón. Cuáles son las cosas que promete esta máscara. Porque no dice nada. Como su nombre lo indica es una 5 en 1. Y acá dice que 1 da volumen. 2 da longitud. 3 pestañas elevadas. 4 color intenso. Y 5 definición. Dice que es una fórmula gel fácil de remover. Que es ultra pigmentada. Que supuestamente no deja grumos. Dice que la punta inteligente que tiene alcanza hasta las pestañas más difíciles. Que son las de acá al inicio del ojo. Que es donde más cuesta llegar. Vamos a ver cómo es el cepillito. Es bastante gordito el cepillito. Es de silicona. Y la punta. Sí tiene una punta ahí media particular. Fíjense cómo es como despeluchada. Por así decirlo. Ahí. Tiene los pelitos así como para arriba. Es una máscara que promete un montón de cosas. Definición. Volumen. Largo. Intensidad. De todo. Así que vamos a ver qué cumple de todo eso que nos promete. Ah, esta no dice si es a prueba de agua. Me parece que no. Ah, no. Es lavable. Porque decía que era una fórmula gel. De como de fácil retirado. Así que no, no. No es a prueba de agua. El pincelito por ahora no me disgusta. Lo que les puedo decir a primera vista. Es que es bastante negra. Sí tiene un color bastante intenso. Y la punta esta que tiene acá. Que supuestamente es para peinar estas pestañitas. Bastante bien. Tampoco es algo que me mate. Pero no está mal. Te sirve como para hacer este movimiento así. Desde acá. A ver qué onda la primera capa que ven ustedes. Que no veo yo. Yo lo que más veo de todo es. Que sí. Pigmenta bastante bien. Es bastante negra. Bastante intensa. Y después puedo ver un poco más de volumen. Que lo que es la longitud. La curvatura que le da a mis pestañas. No le dio mucha curvatura. Pero sí le dio bastante bastante volumen. Con una sola capa. Voy a la primera capa en el otro ojo. Mientras espero que se orea un poco. Así pongo la segunda. Segunda capa en ambos ojitos. A ver si logramos ver alguna otra diferencia. Así que aplicada la segunda capa. Es un montón. Lo que noto como les decía antes. Es bien negro. Y mucho volumen. Lo que me está faltando acá. Es el tema de la curvatura. Me baja un poco. Lo que es mi propio rizo de la pestaña. De hecho cuando recién la aplico. Queda mucho más para arriba. Con mucha más longitud. Y al paso de los segundos. Va bajando un poco. Y otra cosa que puedo notar. Es que con la segunda capa. Ya me quedó como bastante bastante cantidad de producto. Si bien no llega a ser grumo. Si se nota que hay mucha cantidad de producto en la pestaña. Y eso es una cosa que también le da volumen. A la pestaña cuando hay como mucho producto ahí acumulado. Se ve todo más voluminoso. Miren como recién aplicada. Está bien para arriba. Y con el paso de los segundos. Se va a empezar a caer el rizo. Yo les voy a decir que es una máscara más para volumen. Que para dar longitud y largo. Si bien da un lindo largo. El rizo te lo baja un poco. Tu propio rizo. Y si te rizas con el rizador también. Así que esta máscara es para dar mucho volumen. Y dejar las pestañas bien intensas. Bien negras. Que eso se súper puede ver. Pasemos a probar mi Chanel. Vamos a empezar con el rubor compacto. Que viene así en esta cajita. Que si bien como les digo es un rubor compacto. Yo lo compré en un color. Para poder usarlo como bronzer. El tono que compré justamente. Se llama bronce. Acá atrás dice tono bronce. Viene así en este empaque. Que es súper pero súper simple. Por eso también los bajos precios que tienen estos productos. Así se ve este color bronce. Vamos a tomar un poquito acá. Y voy a hacer un swatch. Me gusta. Me gusta porque no se ve tan naranjoso. Lo que sí tiene es que es súper polvosito. Miren lo toqué como muy 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 despacito. Y sale un montón de polvito volando. Hay que descargar bien esto. Descarguen bien porque si no. La brocha les va a quedar súper cargada. Y se les va a hacer ahí un. Como una pelota de producto. Y no les va a quedar bien. Porque encima esto ya se nota que tiene muy linda pigmentación. Entonces tengan cuidado. De hecho voy a descargar un poquito más. Ahí va. Miren ya cómo va pigmentando. Si no hubiera descargado la brocha. Saben cómo hubiera quedado ¿no? Súper pepona. Miren la pigmentación que tiene. Me gusta el color. No se ve tan naranjoso. Un poquito nada más. Voy a sacar un poquito con esta brocha. Pero bueno. Piensen también que esto está pensado como rubor. Y yo lo estoy usando como bronzer. Como rubor si está bien. Que sea un poquito más. Amelocotonado por así decirlo. Más naranjita. Pero no es demasiado. Entonces la verdad es que sí. Me gusta. Me sirve. Me funciona. Como bronzer. Queda muy lindo. Es mate. No es brilloso. Si no tienen mucho presupuesto para gastar en un bronzer. Este les digo que va muy bien. Si les gusta como tono de rubor también. A mí porque no me gusta mucho esta tonalidad para rubor. Para rubor uso más lo que es rosita. Voy a probar ahora este. Que es el que ustedes me recomendaron. Y me tiene loca. Ya lo quiero probar. Porque de verdad me lo pedían un montón. Es el iluminador de la línea Eternal. Como les digo. Los empaques son súper simples. Iluminador facial champagne. Viene así. Uy. Aquí un papelito que se me cayó. Así se ve el color. Se ve divino. Se ve que brilla un montonazo. Vamos a hacer acá un pequeño swatch. Miren eso. Uuu. Siento que va a ser muy pero muy bueno. Voy a agarrar con un pincelito. Y también tengan cuidado porque es bastante volátil. Voy a descargar. No sé si ven ahí. El polvito que huela. Y vamos a aplicarlo acá. Oh wow. Yo justo acá estoy como con un poco de textura. Porque hay algún producto que utilicé. Facial. En el área del contorno del ojo. Que me hizo como una pequeña reacción. Y me sacó como un poco de texturita. Y muchas veces los iluminadores. Cuando vos tenés mucha textura. Lo que hacen es remarcarla. Resaltarla. Que se vea más. Y me está pasando justamente eso. Que no sé si ustedes lo van a poder ver en cámara. Que tengo todo como unos pequeños granitos. Como un zarpullidito. Así muy chiquitito. Que no me pican y son granitos. Es como un zarpullidito. Y con esto se me está remarcando mucho más. Pero bueno. Eso no le saca la potencia. Y lo hermoso que es el iluminador. Es justo porque yo estoy con eso. Que me amanecí hoy así. Así que creo que ya sé lo que es. Porque es un producto nuevo. Que estoy usando de contorno de ojos. Lo importante acá es lo hermoso que es este iluminador. La potencia que tiene chicos. Realmente me recomendaron un productazo. Así que muchas gracias. Está buenísimo. Si estás en busca de un lindo iluminador. Y no tenés mucho presupuesto. O no te interesa gastar mucho de tu dinero el maquillaje. Acá tenés un productazo. Me quedan para probar los productos de labios. El gloss de Natura. Y el labial de Mijanel. Primero voy a ir con el gloss de Natura. Que lo quiero probar solo. Porque tiene muchos destellos. Que se ven divinos. Y después lo uso en conjunto. Con el labial de Mijanel. Este es de la línea 1. Dice gloss labial. Tiene factor de protección 15. Es brillo, protección y reparación. Es la primera vez que veo un gloss con factor de protección. No sé ustedes. Déjenme en comentarios si alguna vez vieron uno. O si probaron uno. Es un gloss muy natural. Que no va a dejar mucho color en los labios. Pero tiene unos destellos hermosos. Como medios plateaditos me parece. Guau, qué hermoso. Deja unos destellos plateados divinos. Creo que ahí se pueden ver. Y es como medio aceitosito. Te voy a decir que me sorprendió el tema de los brillos. Brilla mucho más. Ay, se me cayó el pincel. Brilla una barbaridad. Y todos los brillos son plateados. No tiene nada de doradito. Todo plateado, divino. Me gusta mucho que no es pegajoso. Yo detesto y siempre se los digo. Esos glosses que uno hace así. Y se pegan los labios. Que hablas y te quedan como las líneas así de producto. No me gusta. Y este producto no es así. Así que espectacular. Voy a probar este labial de mi Chanel. Este es un labial en barra. Dice ultra fijación. Y es el tono mate nude. No tiene mucha cosa el labial. Es así. Y el tono es un colorcito nude. Ahí está el swatch. Es un tono muy bonito. La verdad es como muy natural para usar todos los días. Espero no quedar muy pálida. Como les dije antes. Este es un labial mate. Y sí. Es bastante mate. No me esperaba que sea tan mate la verdad. Con este labial si tenés los labios muy resecos. No lo recomendaría. Porque es una fórmula reseca. Miren lo que me cuesta correr los labios. Me impresiona igual que sea tal mate siendo un labial en barra. Miren que conozco muchos labiales en barra con efecto mate. Mate significa que es opaco. Que no va a tener nada de brillo. Y que sea intransferible significa que cuando haces la prueba se supone que no te tiene que transferir nada. Y un labial puede ser las dos cosas a la misma vez. Mate e intransferible. Y puedo decirles que este labial en barra es mate. Bien mate. Y es bastante intransferible. No llegué a ser al 100% porque me dejó ahí como un poquito. Pero chicos lo podemos catalogar como intransferible. Porque es un labial en barra. Me dejó así. Sí, tengo que decirles. Como les dije antes. No va para labios resecos. Porque fíjense que yo acá tenía un poquito de reseco el labio. Unas pielcitas. Y miren como se me marcaron. Ahí se me están saliendo. Entonces si ustedes tienen los labios muy resecos. Esta fórmula de labial no les va a funcionar. Porque ustedes necesitan cosas más hidratantes. Le voy a poner arriba el gloss de Natura. Creo que va a quedar muy bueno. Me encanta la combinación. Queda divina. Lo único que sí. Me sigue siendo como muy claro para mi tonalidad de piel. Que necesito más color. Pero miren que bella que queda la combinación de este labial con este gloss. La verdad que hemos descubierto muy buenos productos en este video. No hay uno que yo les diga. La verdad es que no me gustó nada. No lo recomiendo. No gastaría en ese producto. Muy buenos todos. Y ahora los quiero leer a ustedes en comentarios. Que me encanta siempre leer sus opiniones acerca de los productos que probamos. También ustedes enriquecen mucho las reseñas cuando cuentan la experiencia que tuvieron con los productos. Así que si conocen alguno. Si lo tienen. Cuéntenme en comentarios qué tal les resulta a ustedes. Y si les gustó alguno y se lo comprarían. También cuéntenmelo. Que me encanta chusmear qué se quieren comprar. Espero que esta reseña les sea de mucha ayuda. Les mando un beso muy grande. Y ya nos vemos en un próximo video. Adiós.